SWORD ART ONLINE CAPÍTULO 2 La espada, balanceándose ante estos extraños gritos, se agitaba cortando nada más que aire. Justo después, el barraco azul, que se movía sorprendentemente rápido considerando su corpulencia, asaltó fieramente a su agresor. Me eché a reír después de verlo volar por el aire. Luego de haber sido golpeado por la nariz de un pleno barraco y rodar por la colina. No así, el primer movimiento es importante, Clayne. ¡Ese bastardo! El quejumbroso agresor, un asistente del party, llamado Clayne, se levantó y miró fijamente, mientras respondía lastimeramente. Pero Kirito, incluso si dices eso, no se puede arreglar el hecho de que se está moviendo. Conocí a esta persona, quien tiene el pelo rojizo sostenido por un pañuelo y una armadura de cuero sencilla por encima de su delgado cuerpo, unas pocas horas atrás. Si hubiera revelado su verdadero nombre, hubiera sido difícil omitir los honoríficos. Pero este nombre, Clayne y Kirito, el mío, eran ambos nombres que creamos para nuestros personajes. Colocar un San o un Kun, al final de ellos, sonaría cómico más que nada. Las piernas de la persona en cuestión empezaron a temblar. Pareciera que está un poco mareado. Cogí un guijarro de la maleza de mis pies y la levanté por sobre mi hombro. Tan pronto como el sistema detectó el primer movimiento de una habilidad de espada, la piedra comenzó a dar una leve luz verde. Después de eso, mi mano izquierda casi se movió por sí misma y el guijarro salió volando, dibujando una línea recta de luz y golpeó el berraco entre las cejas. Chilló el cerdo, furiosamente, y se volvió hacia mí. Por supuesto que se mueven, no están entrenando a unos tontos, pero si inicias el movimiento correcto, el sistema pondrá las habilidades de tu espada en acción y golpeará el objetivo por ti. Ah, movimiento, movimiento. Mientras murmuraba esto como si fuera un hechizo, Klein levantó el machete que tenía en su mano derecha. Aunque el berraco azul oficialmente llamado Berraco Delirante era un monstruo de nivel 1, Klein ha reducido casi la mitad de su HP mientras era golpeado por los contraataques, debido a los bruscos cambios. Bueno, incluso si muriera, él solo sería llevado a la ciudad de inicio, cerca de aquí, pero recorrer todo el camino hasta este lugar era de forma alguna muy irritable. Lucía como si faltara un movimiento más antes que la pelea llegara a su conclusión. La dé mi cabeza al bloquear la cara del berraco con la espada en mi mano derecha. Hmm, ¿cómo debería ponerlo? No es como un, dos, tres, golpea, sino más bien reunir un poco de energía. Entonces, tan pronto como sientas que la habilidad comienza, ésta se vuelve BAM y sientes como si ella golpeara al monstruo. ¿BAM? Ah. La cara más o menos guapa de Klein hizo una mueca hasta llegar a ser una imagen fea. Niveló su espada con la mitad de su cuerpo. Respiró y exhaló. Después de tomar una respiración profunda, bajó su pose y levantó su espada como si le fuera a echar algo al hombro. Esta vez, el sistema identificó la pose correctamente, y la arqueada espada lentamente empezó a brillar con una luz anaranjada. ¿Ah? Con este pequeño alarido, él saltó del suelo con un movimiento que era completamente distinto de los que había hecho anteriormente. ¡Shuish! Con este crujiente sonido, la espada dibujó una flameante trayectoria rojiza a través del aire. El saqueador, una habilidad básica de la espada curva de mano, golpeó al berraco justo en el cuello como si fuera a cobrar y poseer el resto de su HP, la cual, como la de Klein, estaba llena hasta la mitad. Bramó un alarido lastimoso, y su gran cuerpo se crispó como vidrio, y aparecieron números morados, mostrando cuánta experiencia virtual ganó. ¡Ya! Klein tomó una pose de victoria exagerada con una gran sonrisa en su rostro, y levantó su mano izquierda, chocamos las manos y sonreímos a la vez. Felicitaciones de tu primera victoria, pero este berraco es tan peligroso como los barros de otros juegos. ¿Eh? ¿De verdad? Pensé que era algo así como un casi jefe o algo. No, no hay posibilidad de eso. Mi sonrisa se volvió un poco forzada, mientras se enfundaba mi espada. Incluso, aunque me estaba burlando de él, entendí cómo se estaba sintiendo en este momento. Ya que tenía dos meses más de experiencia que él, era tan solo ahora cuando él pudo sentir el estimulante sentimiento de destruir a su enemigo con sus propias manos. Klein comenzó a usar la misma habilidad de la espada una y otra vez, gritando mientras lo hacía. Tal vez era una forma de práctica. Lo dejé solo y miré al alrededor. Las llanuras sin fin que se extendían emanaron un hermoso color rojo, ya que el sol había empezado a ponerse. Hacia el norte estaba la silueta de un bosque, al sur un lago espumoso, y al este solo podía distinguir las murallas que rodeaban a la ciudad. Al oeste, había un cielo sin límites, desplegándose hasta el infinito, con ramos de nubes doradas yendo a la deriva. Estábamos en los llanos que se extendían al oeste de la ciudad de Inicio, los cuales estaban situados en el límite norte del primer piso del colosal castillo gigante, Aincrad. Deberían haber numerosos jugadores peleando contra los monstruos por aquí, pero debido al enorme tamaño de este mapa, ninguno de ellos era visible. Aparentemente, satisfecho al fin, Klein enfundó su espada y caminó mientras también observaba el área. Pero en serio, no importa cuántas veces miren los alrededores como lo hago ahora, todavía no puedo creer que esto sea dentro del juego. Bueno, incluso si dices dentro, no es como si nuestras almas hubiesen sido arrastradas hacia aquí o algo así. Simplemente nuestro cerebro está viendo y mirando en vez de nuestros ojos y oídos, con las señales que el Nerf Gear está enviándole. Dije mientras me encogía de hombros, Klein hizo una mueca con sus labios como un crío. Ya debes estar acostumbrado a esto, pero para mí que es la primera vez que hago una inmersión total, no es genial, en serio, es un alivio que haya nacido en esta década. Estás exagerando, pero mientras reía, estaba totalmente de acuerdo con él. Nerf Gear, ese es el nombre del hardware que controla este BMMRORPG, Sword Art Online. La estructura básica de esta máquina es totalmente diferente a las anteriores. A diferencia de antiguas máquinas del hombre con interfaz de hardware, monitores de pantalla, pantalla plana, controladores usados con las manos, Nerf Gear solo tenía una única interfaz, una interfaz racionalizada que cubría tu cabeza y cara por completo. Dentro había numerosos componentes sinápticos, y usando las numerosas sinapsis electrónicas que estos enviaban, el mecanismo accedía al propio cerebro del usuario. El usuario no usaba sus ojos u oídos para ver y escuchar, sino que tomaba las señales que eran enviadas directamente a su cerebro. Además, la máquina no solo podía acceder a la vista y al oído, sino que también al tacto, al gusto y al olfato también. Es decir, a todos los cinco sentidos. Luego de tener puesto el Nerf Gear, cerrar la correa en el contacto con tu barbilla y diciendo el comando de iniciación, comenzar enlace, todos los ruidos se desvanecen y quedas envuelto en la oscuridad. Tan pronto como pasas el círculo pintado de arcoiris de la mitad, estás en otro mundo hecho por completo de datos. Entonces, hace medio año atrás, esta máquina, la cual empezó a venderse en abril de 2022, creó exitosamente la realidad virtual. La compañía electrónica que creó el Nerf Gear llamó el acto de enlazar con la realidad virtual como inmersión total. Era un retiro completo de la realidad, calzando la palabra total. La razón para esto es que el Nerf Gear no solo envía señales falsas a los cinco sentidos, sino que también los bloquea y desvía lo que el cerebro envía al cuerpo. Este puede ser llamado el requerimiento más básico para moverse libremente en una realidad virtual. Si el cuerpo recibía las señales del cerebro cuando el usuario estuviera en inmersión total, en el momento en que el usuario decidiera que quería correr, su propio cuerpo chocaría contra la pared. Debido a que el Nerf Gear podía desviar los comandos que el cerebro enviaba desde la columna vertebral, Klain y yo podíamos mover nuestros personajes libremente y balancear nuestras espadas. Estamos totalmente dentro del juego. El efecto de esta experiencia nos cautivó a mí y a muchos otros jugadores, al punto al que estábamos seguros de que nunca podríamos volver a viejos lápices de pantalla táctil o a los sensores de movimiento. Klain estaba observando el paso del viento a través de las llanuras. Y a las murallas del castillo, que se perdían en la larga distancia, con lágrimas verdaderas en sus ojos. Entonces, ¿Sao es el primer juego para Nerf Gear que es jugador? Pregunté. Klain, luciendo como un calmado y guapo guerrero del periodo Seogoku, volvió su cabeza hacia donde estaba yo y asintió. Zep. Si pusiera una expresión seria en su cara, tendría un aspecto impresionante, digno de un actor de una obra histórica. Por supuesto que esta era diferente de su cuerpo verdadero en el mundo real. Este era un personaje hecho de la nada, al ajustar un manojo de opciones. Por supuesto, yo también lucía como un protagonista ridículamente guapo de alguna animación de fantasía. Klain continuó con su vigorosa voz. Voz baja. Por supuesto que esta también era diferente de su voz real. Bien, para ser exacto, compré el hardware en un apuro después de que me las agilé para tener Zao en mis manos. Había tan solo 10.000 en el primer servidor, por lo que supongo que fui verdaderamente afortunado. Bueno, si lo pienso, tú fuiste 10 veces más afortunado al obtener una versión beta. Solo habían 1.000. Oh, sí, supongo. Klain se quedó mirándome. Inconscientemente, me rasqué la cabeza. Recordé la emoción y el entusiasmo que Sword Art Online creó cuando fue anunciado a través de los medios como si fuera ayer. NerveGear había previsto el establecimiento futuro de los juegos con inmersión total. Sin embargo, debido a las innovaciones de las máquinas actuales, solo marcas desconocidas sacaron adelante el software de mayor importancia. Estaban todas relacionadas. Con puzlos, educación o juegos de tipos ambientalistas, invocando el descontento de los adictos a juegos como yo. NerveGear puede verdaderamente reproducir una realidad virtual, pero solo podías caminar 100 metros antes de que te golpearas con una pared en este mundo. Era realmente una gran decepción. Los jugadores de corazón como yo, quienes habían sido profundamente absorbidos por la experiencia de estar dentro del juego, habían empezado a esperar por la casi inevitable definición del género del juego. Habíamos empezado a esperar por una respuesta de la red, un tipo que dejara que millones de jugadores entrara y se mantuviera, pelearan y vivieran con un personaje propio. Que es lo mismo que decir un MMORPG. Cuando la anticipación y la ansiedad llevaron a su límite, el primer BRMMORPG fue anunciado justo a tiempo, Sword Art Online. El escenario del juego es un castillo flotante, compuesto por 100 pisos. Los jugadores vivían en un mundo con bosques y lagos, confiando solo en su espada y dirigiéndose a descubrir la ruta del piso superior, derrotar incontables monstruos y hacer su camino sin fin hasta la cumbre. Magia, la cual era considerada una parte indispensable de los MMORPGs de fantasía, había sido sacada valientemente. Casi un innumerable manojo de habilidades llamadas habilidades de espada fueron hechas. Era parte del plan de permitir que los jugadores sintieran la experiencia de pelear con sus propios cuerpos a través de la inmersión total, cuanto fuera posible. Las habilidades eran variadas, incluyendo habilidades productivas tales como lejería, madelería y costura. Y habilidades cotidianas como pescar, cocinar, tocar música, permitiendo que el jugador no solo se aventurase al juego, sino que también viviera en él. Si quisieran y su nivel de habilidades era lo suficientemente alto, podían comprar una casa y vivir como pastores. Como la información fue siendo revelada continuamente, el entusiasmo de los jugadores solo se incrementó. La prueba beta solo reclutó a mil jugadores. Se dice que 100 mil personas, la mitad del número que Nervgyr había vendido en ese momento, se ofrecieron a jugar. Suerte fue la única razón por la que salí por el estrecho hueco y fui aceptado. También los jugadores de prueba recibieron beneficios adicionales de haberles dado la prioridad cuando el juego salió a la venta oficialmente. Los dos meses de prueba beta fueron como un sueño. En el instituto pensé sin límites en mi conjunto de habilidades, mi equipamiento, los artículos, y corría todo el camino hasta mi casa tan pronto como terminaba el colegio y me sumergía hasta el amanecer. La prueba beta terminó en un abrir y cerrar de ojos. Y el día que mi personaje fue reiniciado, sentí un algo de pérdida, como si la mitad de mi propio yo hubiera sido cortado. Y ahora, noviembre 11 del 2022, domingo. Sword Art Online, después de que todas las preparaciones habían terminado, a la una de la tarde, su servidor empezó a funcionar oficialmente. Por supuesto, estuve esperando por 30 minutos y después inicié sesión sin ningún otro atraso. Pero cuando chequé el estado de servidor, más de 95 mil personas ya habían iniciado sesión. Parecía como si todas las personas que habían sido lo suficientemente afortunadas para tener en sus manos el juego, ya se habían sentido igual que yo. Todas las tiendas online anunciaron que el juego ya se había vendido por completo en segundos, después de que hubiera empezado su venta. Y en las tiendas físicas, que había empezado ayer, habían tenido personas haciendo colas por 4 días, creando suficiente bullicio como para estar en las noticias. Lo que significaba que todas las personas que habían sido capaces de comprar una copia del juego, eran casi todos unos verdaderamente adictos jugadores. Las acciones de Klein también lo demostraron claramente. Después de haber entrado a SAO, comencé a correr a través de las nostálgicas calles empedradas de la ciudad del inicio, para ir a la tienda de armas. Dándose cuenta que yo era un probador beta, después de verme y correr sin ninguna duda, Klein llegó hasta mí. —¡Oye, oye, enséñame unas cosas! —pidió. Me pregunté cómo podía ser tan desvergonzado y exigirle algo a una persona que no había visto antes, teniendo un vocabulario tan escaso que era casi asombroso. —Entonces, ¿por qué no vamos a la tienda de armas? Le respondí como un tipo de NPC, terminamos haciendo el party y empecé a enseñarle aspectos básicos de las peleas. Y así es como terminamos en esta situación. —A decir verdad, no me llevo bien con la gente en la vida real, o en los juegos. Quizá incluso menos que en la vida real. Durante el tiempo de prueba beta conocí a un par de personas, pero no llegué a ser lo suficientemente cercano a ninguno de ellos, como para llamarlo amigos. Pero Klein tiene un lado de sí que cree en ti, y no lo encontré incómodo tampoco. Al pensar que podría ser capaz de llevarme bien con él, abrí mi boca. —Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir cazando hasta que te acostumbres? —Seguro, es lo que quería decir, pero... Los delicados ojos de Klein miraron el fondo derecho de su campo de visión. Debe haber mirado la hora. —Bueno, deberías cerrar sesión y comer. Es que ordené una pizza para las cinco y media. —Bastante meticuloso. —Dije. Sin muchas palabras, Klein sacó el pecho. —¡Por supuesto! —dijo orgullosamente. —Prometí encontrarme con algunos compañeros en la ciudad de Inicio de Atomás. Podría presentarte a algunos de ellos, y podrías registrarlos como amigos. De esa manera siempre me enviarías mensajes. ¿Qué te parece? —Ehm... Murmuré inconscientemente. —Me llevé bien con Klein con bastante facilidad, pero nada garantiza que pasará lo mismo con sus amigos. Sentí que habría muchas posibilidades de no llevarme bien con ellos, y como resultado, reñir con Klein también. —¿Debería? Aparentemente, comprendiendo la razón por mi no tan confianzuda respuesta, Klein agitó su cabeza. —¡Ah! No quiero forzarte. Ya habrá alguna posibilidad de presentarlos en el futuro, de todas formas. —Sí, este... Disculpa y gracias. Tan pronto como lo agradecí, Klein agitó su cabeza vigorosamente. —Oye, oye, yo debería ser el que te agradece a ti. Recibí mucha ayuda. Te la devolveré alguna vez, mentalmente. Klein sonrió y miró otra vez el reloj. —Bien, cerraré la sesión por un momento. Muchas gracias, Kirito. Nos vemos. —Con eso, extendió su mano. En ese momento pensé que esta persona hubiera sido un gran líder en otro juego. Y agitó su cabeza. —Sí, te veo luego. Soltamos nuestras manos. Ese era el punto que Aincrad, o Sword Art Online, dejaba de ser solo diversión para mí. Klein dio unos pasos hacia atrás. Puso sus dedos índice y pulgar de la mano derecha juntos y movió hacia abajo. Esta era la acción que estaba hecha para llamar a la ventana del menú principal. Justo después de eso, hubo un tintineo y un brillante rectángulo de color lila apareció. Me moví un poco, me senté en una roca y abrí mi menú también. Empecé a mover mis dedos para organizar los artículos que había conseguido luego de pelear con el verraco. Entonces, —¿Eh? —dijo Klein con un tono extraño. —¿Qué es esto? —No hay botón para cerrar sesión. Antes de eso, dejé de mover mis dedos y levanté mi cabeza. —¿No hay botón? —No puede ser, míralo más de cerca. Dije un poco confundido. El espadachín abrió mucho sus ojos debajo del pañuelo y acercó su cabeza al menú. El rectángulo, que era más ancho que alto, tenía un manojo de botones en la izquierda y una silueta que mostraba el equipamiento que tenías estaba en la derecha. En el fondo del menú había un botón de cerrar sesión que te permitía escapar o salir de este mundo. Mientras, volví mi cabeza hacia la lista de objetos que decía qué artículos había ganado en las horas de batalla. Klein comenzó a hablar en un tono de voz inusualmente alto. —¡En verdad no está! ¡Mira, Kirito! —Te dije que no hay forma de que no esté allí —murmuré con un suspiro. Mientras tecleaban el botón de la parte superior izquierda para volver a la pantalla del menú. La ventana del inventario que estaba viendo se cerró y volvió a la pantalla principal. A la izquierda de la silueta, que aún tenía bastantes espacios vacíos, había una larga fila de botones. Moví mi mano hacia abajo, en un movimiento que casi se había convertido en costumbre. Y mi cuerpo se heló. No estaba allí. Como lo dijo Klein, el botón que había estado durante el periodo de Beta... No, incluso después de que hubiera iniciado sesión, había desaparecido. Me quedé observando el espacio vacío por un par de minutos. Entonces miré el menú, para tener por seguro que no había simplemente cambiado su posición. Klein miró con un... —¿Cierto? —en su rostro. —No está ahí. —¿Cierto? —Sí, no está. Asentí, aunque me sentí levemente irritado por estar de acuerdo tan fácilmente. Klein sonrió y empezó a rascarse la gruesa barbilla. —Bien, es el primer día por lo que esta clase de errores podría ocurrir. Por ahora, los administradores deben estar llorando por la cantidad desbordante de mensajes. Dijo Klein con calma. —¿Está bien para ti esperar así? Dijiste que ibas a ordenar una pizza, ¿no? Le pregunté en broma. —¡Oh, cierto! —Sonreí mientras lo veía moverse de un lado para otro con sus ojos muy abiertos. Boté un par de artículos que no necesitaba del inventario, el cual se había vuelto rojo debido a que tenía demasiados artículos. Me paré y caminé hacia Klein. —¡Ah, mi pizza con anchos y mi ginger, ale! —¿Por qué no llamas a un administrador? Ellos podrían desconectarte desde su lado. —Lo intenté, pero no hay respuesta. —¡Ya son las 5.25! —Oye, Kirito, ¿no hay otra manera de cerrar sesión? Después de escuchar lo que Klein dijo mientras balanceaba mis dos brazos, mi cara se puso rígida. Sentí como un miedo infundado que enviaba un escalofrío por mi espalda. —Veamos, ¿para cerrar sesión? Dije mientras pensaba. Para salir de esta realidad virtual y volver a mi cuarto, tengo que abrir el menú principal, apretar el botón de cerrar sesión y presionar Sí en la ventana que aparecería a la derecha. Era bastante simple, pero al mismo tiempo, aparte del procedimiento de más arriba, no estaba al corriente de ninguna otra forma de desconectarme. Miré la cara de Klein, que estaba situada un poco más arriba que la mía, y agité mi cabeza. —No, no hay ninguna. Si quieres cerrar sesión por ti mismo, tienes que usar el menú. Aparte de eso, no hay otra forma. —Es imposible. ¡Tiene que haber alguna otra forma! Repentinamente, Klein empezó a gritar como si estuviera negando lo que dijo. —¡Regresar! ¡Segar sesión! ¡Escapar! Pero por supuesto, nada ocurrió. No había comandos de voz en la descripción de Sao. Después de gritar esto y aquello, e incluso saltar, le dije a Klein. —Klein, es inútil. Ni siquiera el manual dice nada sobre normas de acceso de emergencia. —Pero, eso es estúpido. Incluso si fuera un error, no puedo ni siquiera volver a mi cuarto ni a mi propio cuerpo. Klein gritó con una expresión de perplejidad en su rostro. Estuve totalmente de acuerdo con él. Era imposible. No tenía absolutamente ningún sentido, pero era indiscutiblemente la verdad. —Oye, ¿qué es esto? Es realmente extraño. Justo ahora no podemos salir de este juego. Klein rió desesperadamente. Luego empezó a hablar otra vez rápido. —Espera. ¿Podemos simplemente desconectar la fuente de alimentación o solo sacarnos el gear? —Mientras miraba a Klein mover sus manos, como si tratara de sacarse algún sombrero invisible, sentí como la ansiedad volvía. —Es imposible ambas cosas. Justo ahora no podemos mover nuestros cuerpos, o nuestros cuerpos reales. El Nerve Jeep recibe todas las señales que nuestro cerebro está enviando. —Golpeé la parte de atrás de mi cabeza. —Y los envía para mover a nuestros personajes en este lugar. Klein lentamente cerró su boca y bajó sus manos. —Ambos nos quedamos parados sin palabras por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Para conseguir la inmersión total, el Nerve Jeep bloquea las señales que nuestro cerebro envía a nuestra espina dorsal y las cambia de modo de que podamos controlar a nuestros personajes en este juego. —Así que, aunque batamos salvajemente nuestro brazo aquí, el brazo de mi cuerpo real, el cual está tendido en una cama ahora, no se movería ni una pulgada, asegurando que no golpearé mi cabeza contra un ángulo de mi mesa. —O algo más. —Pero debido a esta función, no podemos cancelar la inmersión total por nuestra propia voluntad. —Así que, a menos que el error sea arreglado o alguien en el mundo real apague el gear, ¿tenemos que esperar a que eso ocurra? —Clain masculló, un poco aturdido. —Señalé en silencio que estaba de acuerdo. —Pero yo vivo solo, ¿y tú? —Dudé levemente, pero le dije la verdad. —Yo vivo con mi mamá y mi hermana menor, una familia de tres personas. Creo que seré forzado a salir por la inmersión si no bajo a cenar. —¿Qué? ¿Qué edad tiene tu hermana? —Clain me miró repentinamente. Sus ojos brillaban. Empujé su cabeza hacia otro lado. —Estás bastante calmado ahora. —¿No es así? —Ella es parte del club de deportes y odia los juegos, por lo que no tiene nada en común con la gente como nosotros. Pero más que eso, extendí mi brazo derecho en un intento de cambiar de tema. —¿No crees que es extraño? —Bueno, seguro, ya que es un error. —No, quiero decir que no es solo un error. Es un error que imposibilita cerrar sesión. Es un gran problema. Suficiente para estrobar la operación del juego por sí mismo. Como tu pizza en el mundo real está amacelada a cada segundo, es una pérdida económica efectiva, ¿no es así? —¡Una pizza fría! ¡Es tan insensato como un nato duro! —Ignoré esos comentarios sin sentido y seguí hablando. Si fuera así, los operadores deberían apagar el servidor y hacer que todo se haga en sesión. En cualquier caso, pero... —Ya han pasado 15 minutos desde que nos dimos cuenta, pero ni siquiera ha habido un mensaje del sistema. Dejar eso de apagar el servidor es simplemente demasiado extraño. —Ahora que lo pienso, tienes razón. Ahora Klein comenzó a rascarse la barbilla con una expresión seria en su cara. En el área debajo de su pañoleta, que cubría un poco su nariz afilada, la inteligencia brillaba en sus ojos. —Empecé a escuchar a Klein, sintiéndome un poco extraño por hablar con alguien que nunca hubiera conocido si no hubiera borrado mi cuenta. —La compañía que creó Sao Argas es una compañía famosa por la atención a sus usuarios, ¿no es así? —Esa es la razón por la que todos están peleando para tener una copia en sus manos. Incluso, a pesar de que este es el primer juego en línea, todo eso deja de tener sentido si meten la pata en su primer día. —Estoy de acuerdo. Isao es el primer BRMMORPG. Si algo va mal ahora, podrían poner normas para el género mismo. Klein y yo miramos las caras virtuales de cada uno y suspiramos. Las temporadas de Aincrad estaban basadas en la realidad, por lo que aquí también era el comienzo de otoño. Miré hacia arriba, aspirando el aire virtual, tomando una profunda y fría respiración. —Cien metros a lo lejos, podía divisar solo el botón lila en el segundo piso. Mientras seguía la irregular superficie, vi la gran torre, el laberinto. Era el camino hacia el piso más arriba, y vi que estaba conectado a la entrada exterior. Eran justo pasadas las cinco y media. La pequeña franja del cielo que se podía ver estaba roja con la luz de la puesta del sol. A pesar de la situación en la que estaba, mirando las llanuras, pintadas de oro con la luz del sol, me encontré a mí mismo sin palabras frente a la hermosura de este mundo virtual. Justo después de eso, mi mundo cambió para siempre. ¡Suscríbete al canal!